¿Qué es mi trabajo? Las personas que considero mayorías están fuera del sistema, fuera del poder, excéntricos. Es una dimensión que me acomoda porque desde allí me planteo con más libertad las preguntas que siempre me persiguen y desde dónde puedo cuestionar temas sobre el poder, el conformismo, la desmemoria, las exclusiones, los abandonos. Creo que me muevo en un espacio de malos entendidos donde busco y construyo mi propia historia. Mi trabajo habla siempre de lo mismo. Paso por lugares de invisibilidad, de exclusión, por situaciones sin cicatrizar. Pienso que todas mis fotografías son un permanente autorretrato, un relato privado que recoge lo que voy reconociendo que a manera de un espejo me devuelve la mirada. Pienso que es en estos espacios más desapercibidos donde encuentro respuestas. No ha sido en el álbum familiar. Todavía estoy completándolo en la medida de mi necesidad de arraigo, de pertenencia, de identidad. La manzana de Adán trata de un grupo de travestis prostitutos durante la dictadura militar en Chile. Los conocí en un prostíbulo donde yo estaba haciendo fotografías de mujeres prostitutas que me hicieron prometer que nunca mostraría sus fotos. Ellas mismas me presentaron a sus amigos travestis y ahí comenzó una amistad. El trabajo lo realicé cuatro años seguidos, debido a dificultades financieras como de seguridad. También debido a circunstancias como la represión misma que sufrían ellos, el trabajo no podía tener un tiempo organizado ni tampoco seguro. La forma de trabajar era siempre difícil debido al toque de queda, debido a que algunos de los integrantes estaban detenidos por la policía o a que la noche los había pillado mal. Travejé siempre en sus lugares de forma espontánea, en las alcobas donde vivían. No era posible programar nada. Cuando fotografío estos cuerpos desnudos de personas mayores, corresponde mucho a una obsesión que yo tengo con mi propio cuerpo, con mi edad. Con romper estas amenazas terribles de que la vejez es asquerosa, horrible, espantosa, quiero aprender a mirar estos cuerpos. Es todo un proceso de reconocimiento. Si además salen preciosos, eso corresponde al encanto de cada persona que se fotografía. Esos cuerpos te pueden dar una imagen muy tranquilizadora, debido a que estas personas están bien con ellas mismas. Otros cuerpos pueden ser perturbadores, cuerpos castigados, amenazados de muerte, como los cuerpos de los enfermos psiquiátricos. Sin embargo, yo igual hallo que esos cuerpos son de una belleza extraordinaria. Siempre que tú pongas una intención, un énfasis, logras reflejar a otro maravilloso. Depende cómo lo miras, cómo lo cubres de una tensión. El objetivo de esta serie fue acercarme en un principio a esta etnia cuyas características tenían que ver con el fin, la extinción, el fin de Sudamérica, el último confín de la tierra. Lo pensé como una gran metáfora. El grupo se ha ido reduciendo gradualmente desde que yo comencé mi trabajo. Ellos han podido comprobar con dolor cómo esto ha ido sucediendo. Fue muy impactante para mí ver la reacción que hubo cuando pudieron ver mi exposición Los Nómadas del Mar un par de años después del inicio del trabajo y constatar cuántos habían fallecido en tan corto tiempo. Es fuerte constatar que la extinción tiene lugar delante de tus ojos. Pienso que mis fotografías son retratos dignos y solemnes que devuelven la mirada. La dignidad de esta situación se vuelve protagonista en mi trabajo. Creo que cuando hago fotografía voy poniendo en orden y trazando a la vez un mapa para hacer caber lo que me conmueve y lo que me espanta. Las exclusiones, el poder, la libertad, el conformismo, el amor, los abandonos. Y lo mirariesta es posible que muchisca la segunda parte. Después de tal vez esa criminalidad se puede hacer aburrido depresión y reserva porque hablo con lo que te logré supuere. Gracias por ver el video